¿Qué es la democracia? Y estos bloqueos, a pesar de estos días de Semana Santa, se han hecho presentes aquí y estamos diciendo que queremos democracia, queremos nuevos días mejores para nuestros hijos. Sí, como ustedes ven, no hay movimiento por el lugar, sí bicicletas, sí motocicletas en algunas, pero después movilidades no hay por el lugar. Estamos acatando las decisiones que se han tomado por el Comité Cívico y lo vamos a seguir haciendo porque queremos, la verdad, hacer ver lo equivocado que sea este gobierno, queremos ver el fraude que se ha cometido. Los vecinos y comerciantes, como les he dicho aquí del mercado de Chukimia, vamos a seguir al pie de todas estas movilizaciones porque evidentemente estamos buscando días mejores, no solo para unos, sino que para todos, ni siquiera para los potosinos, para los bolivianos, yo dijera.